A fin de atender de manera expedita y sancionar los delitos ambientales y de maltrato animal, la Secretaría de Desarrollo Sustentable y la Fiscalía General de Justicia suscribieron un convenio de colaboración que tiene como objetivo implementar y compartir un sistema de capacitación y profesionalización de los servidores públicos adscritos a las referidas dependencias. El acuerdo fue suscrito por el gobernador Jaime Rodríguez Calderón, quien exhortó a la comunidad para que denuncien este tipo de delitos e ir cambiando la cultura ambiental y de protección animal. Esta parte que hoy estamos aquí firmando es precisamente para colaborar, lo hacemos de manera natural, pero hoy nos obligamos en base a tener un documento en donde ambas partes, la Fiscalía y el gobierno a través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y su Procuraduría Ambiental, tendremos obviamente mayores ojos, más vigilancia, más acción, más contundente. Si aplicamos la ley de manera oportuna, evitamos que siga habiendo lo que ustedes están viendo en ese video, basura por todas partes. Por su parte, el Secretario de Desarrollo Sustentable señaló que este acuerdo les tomó ocho meses de trabajo, por lo que de ahora en adelante podrán combatir de manera directa delitos ambientales y de bienestar animal. Tenemos en curso hoy ya las primeras tres investigaciones por medio de esta coordinación para tratar de revertir los daños al medio ambiente. Es muy importante en la procuración de la reparación del daño ambiental, el contar con personas capacitadas como lo estamos haciendo. No se trata nada más de una simple sanción, con eso no se arreglan los daños ambientales que nos produce una mala operación. Y la parte de bienestar animal que está tan presente en nuestra sociedad. Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, Fiscal General de Nuevo León, comentó que a través de este convenio se abatirá un rezago en lo que respecta a la impunidad de estos delitos. En este año tenemos nueve carpetas de investigación del maltrato de animales, dos de ellas ya ingresadas al Poder Judicial con una vinculación y un acuerdo reparatorio. El acuerdo establece que la Secretaría de Desarrollo Sustentable se compromete a proporcionar capacitación, asesoría técnica y jurídica a los servidores públicos designados por la Fiscalía General en materia de bienestar animal, protección del medio ambiente, recursos naturales, parques y áreas naturales protegidas del Estado, mientras que la Fiscalía General se compromete a desarrollar y promover cursos de capacitación en torno al sistema de justicia penal acusatorio y su trascendencia en los mencionados hechos. Los delitos ambientales se pueden denunciar en la Procuraduría Estatal del Medio Ambiente o en la propia Fiscalía General, mientras que los casos de maltrato animal se persiguen de oficio. En la Cámara, David Chávez Mata, información de Sonia Carrizales, Ángel Medellín, Informativo Nuevo León.